Bueno, invitamos al público en general el día domingo 3 de agosto desde 10 de la mañana a 18 horas a la feria de invierno de la Escuela de Arteoficio donde ahí está incluido el concurso de empanada que nosotros tenemos con el curso de cocina que hay más o menos 70 participantes por primera vez la Escuela de Arteoficio organiza su concurso de empanada después vamos a tener la muestra de todos los cursos herrería, carpintería, electricidad, todo lo que han hecho los alumnos en estos seis meses y a la tarde los cursos de diseño textil, marroquinería corte, confesión van a hacer una demostración van a mostrar todo lo que han hecho sobre la vestimenta para perro así que invitamos al público en general a que pueda ir a ver lo que la Escuela de Arteoficio está organizando ¿Qué sector del parque va a hacer esto? Yo voy a entrar al anfiteatro entre Urquiza, San Martín y La Valle ahí va a estar ubicada la feria Entonces arranca desde la mañana y sigue hasta la tarde Estamos a 9 de la mañana hasta las 18 horas vamos a estar en el parque San Martín Bueno, la invitación en general entonces y también el que quiera disfrutar de las actividades o de lo que realizan en cuanto a lo que son las comidas, las empanadas quedan también invitados Sí, ahí van a poder saborear riquísimas empanadas hechas por el curso de cocina así que invitamos a que vayan nos acompañen y vean las cosas que hace la Escuela de Arteoficio